Y aunque ya no vuelva a verte, tengo un corazón pendiente a vos. Hoy la Plaza Carlos Garbel se vistió de fiesta, una fiesta patria que la venimos celebrando hace muchos años en San Fernando. En esta oportunidad, el 25 de mayo, un evento muy lindo, muy cálido, con muchísimos vecinos que se han acercado, con muchísimos artistas locales en música y en danza, que han estado durante todo el día en este escenario mayor. Y un gran cierre a cargo del destino San Javier, un espectáculo de primer nivel para poder darle el broche de oro a esta fiesta del 25 de mayo. San Fernando es un municipio que tiene mucha trayectoria e historia en el folclore, así que en esta oportunidad poder celebrar junto a todos los grupos locales y a todos los vecinos, es muy importante para todos los sanfernandinos y para todo nuestro país. En un día tan especial para nosotros, poder estar aquí en Buenos Aires, cerca de nuestra gente, con un día tan lindo, poder lograr la famosa, esa conexión que decimos, esa ida y vuelta, que es lo que buscamos cuando subimos al escenario. Tenemos celeste y blanca, tengo el alma de estas canciones que siempre nos unen y realmente creemos que hacemos patria viajando por todo el país, llevando nuestra música a todo lo que es cada uno de los rincones. Hoy nos toca estar aquí cerquita y bueno, tiene un condimento muy especial, así que estamos muy felices. Se acercó muchísima gente para brindarnos todo su cariño y siempre es muy lindo y muy especial eso. Somos Destino San Javier, queremos mandarle un beso muy grande, ojalá nos podamos ver de nuevo muy pronto. ¡Gracias!